¡Miquel Tuve! Amigos, este vídeo es una colaboración con la colección Scooby-Doo de Playmobil. ¡Miquel Tuve! ¡Cobaleo! ¡Ya te daña el agua! Chicos, no salte el agua que estoy con Bruno. ¡Ay, chicos, lo dejáis todo por medio! ¡Ana, papá! ¡No se os cae en raya! ¡Ay, a ver si ordenáis un poquito vuestros juguetes que lo dejáis todo por medio! Estoy harto de estar todo el día ordenándolo vuestro. ¡Venga, adáñate un poquito! ¡Bañarme ya quisiera yo, pero tengo que estar ordenando vuestros juguetes! ¡Ah, papá! ¡Ay, siempre todo por medio! ¡Y mira que es fácil ordenarlo un poquito, eh! ¡Es que me tenéis harto ya con la piscina! ¡Vamos, guapatos! ¡Pero chicos, que me mojáis! ¡Y a Bruno también! ¡Pero chicos, mira cómo nos habéis puesto! ¡Madre mía, Bruno, vamos, ¿no? ¡Que nos vamos a acercar! ¡Pero esta gente no tiene un respeto por nadie! ¡Uh, uh! ¡Ah, no te vayas! ¡Suscríbete un poquito de agua! ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! ¡Ah, hola, cartero Paco! ¡Hola, chicos! ¡Os traigo un envío de Playmobil! ¡Oh! ¡A qué lo tenéis! ¡Muchas gracias, cartero Paco! De nada, espero que lo disfrutéis. Yo me marcho, que tengo que seguir con el reparto. ¡Este, este, este! ¡Pero iré, cartero! ¿Qué pasa? ¿Quieres ir más rápido? Sí, claro, quiero ir rápido. ¿Por allí va más rápido? ¿Por allí dice que voy más rápido? Sí, mira, a ver. ¿Por qué parte? ¡Por allí le voy! ¡Sí! Vamos a ver lo que nos ha traído el cartel o Paco. ¡Sí! ¡Wow! ¡La máquina del misterio! ¡Mira, Scooby-Doo! ¡Mira, Miquel! ¡Y aquí hay una caja con un fantasma! ¡Sí, con Scooby-Shine! ¡Wow! ¡A ver, por aquí! ¡Mira, Leo! ¡Y esto es una puerta! ¡Oh, yeah! ¡Vamos a ver qué hay! ¡Aquí está, Leo! A ver, las ruedas. Esto, así. ¡Mira! ¡Una rosquilla y una linterna! ¡Mira, Miquel! ¡Yo tengo a Scooby! Esto va aquí. A ver... ¡Himpampum! Esto acá está bien. ¡El retrovisor! ¡Mmm, yo tengo a un fantasma! ¡Esto tiene pinta de brillar por la oscuridad! ¡Sí, que es brillar! ¡Mmm! A ver... ¡Ay, mira! ¡Hay cartas! Voy a preparar la hamburguesa de Shaggy. Por aquí, por aquí. Por aquí. ¡Uh, uh! La hamburguesa de Shaggy. El panecillo, la lechuga, la carne, yo lo panecillo por arriba. Y también tiene las escubigalletas de Scooby-Doo. El portarefrescos. Yo ya lo tengo, Miquel. A mí me falta un poquillo. ¿Te ayudo? Vale. A ver... La máquina del misterio trae un ordenador donde hay que meterle tarjetas para que funcione. Ponemos aquí la tarjeta y encendemos. Ya tenemos la máquina del misterio con los personajes. Sí. ¡A conducir! ¡Tentado! ¡Venga, a subir todos! ¡Toma, Miquel! ¡Yu-hu! ¡Toma, Miquel! ¡Venga, Miquel, aquí! ¡Miquel! ¡Un monstruo! ¡No, bueno, Leo! ¡Es un fantasma! ¡No, no, Miquel! ¡Un monstruo! ¡Allí! ¡No! ¡No, Leo! ¡No, Leo! ¡No, Leo! ¡Va, Leo! ¡No, Leo! ¡Un monstruo! ¡Vino por nosotros! ¡Sí! ¡Dio, ¿has visto eso? ¡Sí, sí, Miquel! ¡Un monstruo verde! ¡No puede ser! ¡Un monstruo no nos puede acobardar a un monstruo! ¡No nos puede echar de nuestra piscina! ¡Tienes razón, Miquel! ¡Tenemos que derrotar a ese monstruo con un plan! ¡Sin duda! ¡Este es un caso para no ser hermanos tupe! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos a investigar a ese monstruo! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Ves algo, Leo? ¡No, no! ¡No veo nada! ¡Yo tampoco! ¡No os preocupéis, chicos! ¡Yo sigo el rastro! ¡Ay, no! ¡Eso es cosa de los perros! ¡Cuidado, eh! ¡Voy a mirar por aquí, chicos! ¡Vosotros busquen por otro lado! ¡Leo, mira bien! ¡Seguro que ha tenido que dejar alguna pista por algún sitio! ¡Oh, yeah! ¡No, mira! ¡Pues ya estoy cansado, eh! ¿Qué es eso negro? ¡Son huellas! ¡Ya lo tenemos! ¿Huellas, Miquel? ¡Sí, mira! Y van... ...hacia aquella dirección. ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Leo, las huellas se pierden en el parking! ¡Siga lo que sea, tiene que estar allí dentro! ¡Vamos! ¡Mira, Miquel! ¡Ya sabemos quién era! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis por aquí? Estábamos siguiendo las huellas de un monstruo y casualmente nos ha llevado aquí. ¿Las huellas de un monstruo? ¡Sí, sí! ¿Pueden ser eso si los monstruos no existen? ¡No, pues nos ha surgido del agua de la piscina! ¿Ha surgido de la piscina un monstruo? ¡Sí! ¡Oh, qué miedo! ¡Tener cuidado con él! ¡Sí, sí! Bueno, ¿queréis algo más? ¡Queremos saber qué esconde! ¡Yo no escondo nada! ¿No? ¿Y qué tienes ahí detrás? Nada, estoy tendiendo la ropa. ¡Venga, papá! ¡Que te hemos visto quitarte el disfraz! ¡Sí, papá! ¡Sabemos que lo estás escondiendo ahí detrás! ¡Vale, chicos! ¡Me habéis pillado! Es que estaba harto de estar todo el día ordenando los juguetes que dejáis por medio en la piscina. Papá, ¿por qué no os quieres asustar? Pensé que si os asustaba, pues no iríais a la piscina y me dejaríais tranquilo un día, por lo menos. Pero es que no ha durado ni un día. ¡Muy bien, Leo! ¡Hermanos, tú me da el poder! ¡Sí! ¡Hemos averiguado el misterio! Muy bien, chicos, felicidades. Habéis resuelto el caso igual que Shaggy y Scooby, ¿verdad? Sí, sí. Y por cierto, papá, aquí tenemos un montón de sobres de Playmobil de Scooby. ¡Sí, sí! ¿Abramos esos cuantos? Venga, vamos a abrir. Aquí tenemos las Scooby figuras misterios serie 1 de Playmobil. ¡Sí! ¡Vamos! Vamos a hacer un reto, a ver quién consigue el más alucinante, va. Vale, yo elijo este. ¡Uh! Pues yo el último, el de aquí. Venga, va, vamos a abrirlos. ¡Ay, me ha tocado una chica fantasma o algo así! Venga, que os lo abro, ¿eh? A ver lo que os ha tocado a cada uno. Yo espero un momento, primero Miquel. Vale, 3, 2, 1. ¿Qué es esto? Vamos a ver qué me toca. ¡Wow! Yo creo que ha ganado Leo. Sí, sí, ha ganado Leo. ¿Los montamos? ¡Vamos! A ver, esto va a decir. No, esto. ¿El pelo? Esto. Esto va así, esto va así. Una mano por aquí. Muy bien, yo ya he terminado, chicos. ¡Uh! ¡Qué chulo, Leo! Ya casi lo tienes, ¿eh? Sí, casi lo tengo. Mirad, a mí me ha tocado una de estas mujeres que adivina el futuro en su bola. Y si le quitamos el pelo, a ver, y le damos la vuelta a la cabeza, mirad, se transforma en un monstruo. ¡Oh! Por cierto, se llama Chipsy. El mío es un fantasma de la nieve. El mío se llama Snow Ghost. Fantasma de la nieve. Y el mío se llama Indian Wix Doctor. ¡Qué miedo! Muy bien, ¿quién ha ganado? Leo. ¿El Leo? Sí, venga, vamos a hacer otra ronda, a ver quién gana esta vez. En esta. Este. Vale, ¿estáis preparados todos? Sí. A la de tres, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Uh! ¡Caballero! ¡Wow! Un bicho verde. Un bicho verde. Y el Leo es de la calabaza. ¡Uh! ¡Qué chulo! Esto es muy chulo. A ver, ¿quién ha ganado? Que yo no lo sé. Pues está difícil. Y vamos a montarlo y vemos a ver quién ha ganado, ¿vale? El mío es un hombre a calabaza. Headlet Horseman. El mío se llama Creeper. Mirad, es un zombie y lleva un ojo. ¡Oh! Y el mío es Black Knight. Como podéis ver, todos son personas disfrazadas, ¿eh? No son monstruos reales. ¡Oh, yeah! Bueno, ¿quién creéis que ha ganado esta segunda ronda? ¿Eh? ¿Quién ha ganado? Yo creo que Leo, ¿eh? Headlet Horseman. ¡Sí! No, hombre, no. Ha ganado Black Knight. ¡Qué chulo, chulo! Mirad qué espada más alucinante. Sí, pero eso no es nada con la calabaza. Bueno, la calabaza está bien también, ¿eh? ¿Y si la dejamos en empate? ¿En empate? Sí. ¡No! ¡Va a ganar el caballero! ¡No! ¡Un explosivo! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡A la va! ¡Está manchada! ¡Venga la máquina del misterio! ¡Oh! ¡Ha llegado la máquina del misterio! ¡Corre! ¡Que no se descubren! ¡Vámonos, monstruos! Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy de la nueva colección de Scooby 2 de Game Mobile. ¿Qué les ha gustado más? A mí, Headlet Horseman. A mí, Snow Ghost. Y a mí me gusta más Scooby. Sí. También está chulo. Es alucinante. Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis darle al link al me gusta y a compartir. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Calabaza! ¡Toma! ¡En el caos! ¡En el agua! ¡kę trazos al mejor! ¡Yo hola holder ni con los pulgos! ¡Este! ¡güestick 하However!! Gracias por ver el video.